hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega a este nuevo vídeo de este 100% montaña que estamos realizando con el grupama a través de la última entrega de cianide para playstation 4 de la saga tour de france la correspondiente a este 2020 bueno pues ahí estamos viendo la clasificación de la quinta etapa de la quinta etapa perdón con el golpe a la general que dio nuestro hombre maduas el cual bueno pues después de esa escapada que llegó a tener hasta 18 minutos de diferencia con el grupo de los favoritos consiguió dar un salto importante rebajar esa diferencia de ocho minutos y ahí tienen a cinco minutos del segundo clasificado lo cual bueno pues no es un golpe definitivo pero si nos da cierta comodidad para poder afrontar por lo menos por una buena temporada o por unas buenas etapas esta prueba este desafío que estamos realizando bueno pues etapa dura hoy con varios encadenamientos de puertos ahí lo ven nada más y nada menos que cinco puertos de primera uno de tercera ya ven que el tercer puerto primera encadenado con uno de tercera y luego la última el cierre de la etapa bueno pues dos puertos de primera encadenados que va a hacer que sea extremadamente duro por los ataques que se puedan producir y generar no dentro de lo que es el grupo de los favoritos bueno pues nos pedían una serie de objetivos el primero bueno pues mantener el maillot amarillo con maduas el líder de la general y bueno ustedes saben que que no es nada fácil también el bueno el poder mantenerlo un pico de forma normal que tenemos con maduas y a veces pues bueno los ataques y esta guía que a veces nos descoloca un poco bueno pues pues puede hacer que esos cinco minutos que tenemos de diferencia y no sé si con rogley son 78 bueno pues pues se eliminen así en un pispás no hemos metido a molar y a frankini los hemos metido en la escapada que era dos de los objetivos que nos pedían y bueno aquí pues ya ven que conseguíamos con molar pasar en primer lugar por ese sprint especial y ahora ya bueno pues tomamos directamente lo que es la subida molar había hecho también todo el descalto del desgaste en llano con la intención precisamente de eso de poder entrar en la escapada cumplir el objetivo y luego también bueno pues pelear por esa ese paso intermedio y dejar un poquito a frankini bueno pues con fuerzas suficientes como para poder afrontar la etapa no y llegar hasta hasta el final de ella acá ya prácticamente ya ven a esta altura de la subida bueno pues ya tenemos que dejarle a molar que vea su ritmo y que enganche o que espera el pelotón y seguimos con bueno pues frankini que es un hombre pues mucho más preparado para para la montaña aquí tuvimos un pequeño problema con el mando se nos quedó bloqueado y la verdad que no es el mando o sea dábamos quitábamos el cable volvíamos a conectar el cable y bueno nos hacía estas cosas raras que que a veces pues bueno suele suceder otras veces también estamos ahí vuelve estamos manejando al corredor y se nos va directo no responde absolutamente a ninguna orden no al mando pero menos no sé si es yo lo he dicho no sé si es el juego que este juego yo lo tengo digital lo descargue no es físico entonces probablemente tenga que volver a descargarlo porque dependiendo qué partidas y qué juegos me lo hace pero es algo que posiblemente me suceda a mí no le tiene por qué sucederá a nadie o quizás sí pero que me lo viene haciendo no lo voy a decir de forma continua pero de vez en cuando sí sí lo suele hacer dependiendo de que estemos jugando bueno pues aquí no podemos llegar a puntuar ya saben que una vez que estamos metidos en la escapada pues sí que bueno pues intentamos por lo menos llevarnos algún punto aunque sinceramente el objetivo no es ese no yo lo que quería con con franquilis primero cumplir el objetivo según intentar que llegar con la escapada hasta la parte final y que nos pudiera en un momento dado hacer de puente no digamos enganchar con alguna posible escapada de maduas o de pinor entonces intentar reservar también las fuerzas no ir gastando a tope aquí ya ven que que íbamos un poquito también tocados de gel pero si nos interesaba también en ciertos momentos subir el ritmo porque flojeaba bastante el ritmo nos iban rebajando muchísimo la diferencia y eso tampoco me me compensaba y venía bien entonces lo que quería mantener un ritmo sin hacer muchísimo desgaste que se mantuviesen las diferencias en todo caso subirlas ya ven ahí el tiempo que llevamos a al pelotón hay que decir que todos los que estaban en la escapada estaban situados a más de una hora o sea una hora una hora y pico sea no había peligro para el mayor amarillo en absoluto pero si lo que se podía crear es un cierto nerviosismo para los equipos que quieren la victoria de etapa no entonces a provocar pues eso tirones y un desgaste pero que la verdad no no se daba o sea no no había mucho interés por la etapa yo creo que todo el mundo estaba más pendiente o la ía mejor dicho estaba mucho más pendiente de las diferencias de los peces gordos que de la propia etapa en sí bueno ya ven que volar estaba formando parte de del grupo y aquí bueno pues intentamos con gaudú escaparnos era otro de los objetivos también que nos pedían participar en la escapada del día no pudimos hacerlo porque si hubiéramos entrado con gaudú en en la primera intentona donde metimos a amolar y a franquini posiblemente no nos hubieran permitido que la escapada hubiera sido exitosa no nos hubieran cortado pero de radical entonces bueno pues este era un buen momento para intentarlo y aquí estábamos pues subiendo esos dos puertos encadenados que antes encadenados perdón que antes mencionábamos que era el de primera y el de tercera y ya ven que continuamente estábamos a un ritmo pues bueno intenso para poder generar una diferencia hay que decir que después de este puerto de tercera viene una llanura que se nos atragantó totalmente y después un descenso para llegar al avituallamiento y y sinceramente esta etapa no me acordaba yo no recordaba bien cómo era y se nos atragantó se nos atragantó bastante y y caudú fue absorbido pues bueno en la propia casi al comienzo de del descenso bueno aquí ya pasamos por lo que es el avituallamiento y estamos ya en el comienzo de la parte final en ese primero de los puertos que están encadenados justo en esos últimos pues 12 kilómetros aquí teníamos la duda de con quién afrontar esto no si si manejar a madowas si pasar con pinot si procurar con gaudú y no y no hacer que gaudú esté controlándole o ayudándole a pinot o sea teníamos un montón de dudas al final pues yo no sé si hicimos la acertada pero decidimos bueno pues quemar los cartuchos con madowas no de todas formas de perder máximo lo que íbamos a perder a un minuto y medio máximo en caso de salir mal entonces lo que lo que hacemos es aprovechar ahí el ataque de hillley que ahora no recuerdo pero creo que espello bilbao el que va con él o va delante de él si ahí está pello bilbao y bueno ya ven que pello bilbao dando chepazos hillley todavía va más o menos bien y bueno decir que después de coronar este este puerto de primera este de los primeros el primero de los dos puertos de primera que tenemos que subir en esta parte final hay un descenso en el cual bueno pues podemos recuperar no mucho pero si dar un poquito más de fuelle a ese gel azul no ustedes miran los kilómetros bueno 9,3 kilómetros el gel que te queda todo lo que tienes bueno pues lo consumes y además vamos o sea dosificando si te vas como un toro o sea no te dura el gel ni la mitad del segundo puerto de primera es increíble el desgaste que tiene en geles esta subida y bueno ahí estábamos con madahuas reitero no sé si era lo acertado o no pero siempre nos queda luego la opción en el momento de que la escapada de madahuas no no de o sea o llega a su final pues intentar el ataque con con pinot y ver lo que ocurre y lo que sucede de momento tenemos a frankini también bueno pues ahí hillley ya va con pello y lo a pello y lo a le vemos que no yo le veo que no puede aguantar el ritmo de hillley se va quedando se va quedando y bueno vamos continuamente ya menos observando como van las cosas atrás ahí vemos que ya roglis ha lanzado un pequeño ataque a frankini le tenemos ahí con roglis han saltado tres hombres más tenemos colocado a alguien ahí bueno pues ahí roglis salta landa que va creo me imagino que creo que es pinot y bueno ya ven lo que le decíamos el consumo del gel es además son rampas que parece que son cómodas no las vemos tan inclinadas pero el desgaste es o sea que cuando te quieres dar cuenta ya está sin gel es ahí ya vamos a empezar a cargar geles les pedimos disculpas con la voz pero estamos otra vez totalmente tomados los cambios de temperatura son terribles ayer bueno pues el descenso de la temperatura fue importante y y la verdad es que uno sale a la calle y hace fresquito no y luego cuando está dentro del local pues en el trabajo hay que poner el aire porque es insoportable y esos contrastes son los que nos machacan por lo menos a mí es que la voz me me la destrozan la garganta sobre todo bueno aquí ya empezamos a dosificar robles viene fuerte viene fuerte no está prácticamente ya dándonos alcance ahí empezamos a flaquear ya vemos que que bueno ya nos cuesta y ahí va roglish landa bueno ahí vamos con pinot daniel martínez que toma nuestra rueda roglish que ya alcanza madowas estas son cosas que no entiendo madowas estaba puesto para que iría a un 60-70 y en cuanto pasa roglish ya se olvida de las órdenes dadas y empieza a acelerar el ritmo con esto evidentemente con este tirón que está dando pues ya ahí saltó ya desapareció la orden y bueno y con este tirón pues ya el consumo en vez de mantener el ritmo volvemos otra vez a a marcarle vamos a darle 70 estamos a dos kilómetros en caso de desfallecer que va a pasar y va a suceder porque es imposible llevar el ritmo de roberts que le cuesta también y a landa también ya ven como van dando ocho pasos madowas no creo que vaya a poder seguir mucho ritmo ahí dice ya se acabó hasta que llegado es todo tuyo tibó metele y bueno pues ahí va pinote en busca de landa que pega esa pretón creo que el otro es pello bilbao creo que no me equivoco no pues este es landa entonces el que ha acelerado es pello bilbao bueno pues mira pensaba que era landa el que había pegado el acelerón roglish que se va quedando evidentemente todo el desgaste que hizo para intentar alcanzar a madowas le va a pasar factura no sé por dónde anda ahora le veo a pogasar que va también ahí justo detrás de pinot franquini jamás le pudimos alcanzar quintana que viene como como un spugni ahí también ya empieza con los chepazos ahora relajará un poco y dará otro tirón creo que no no va a poder nos desfondamos y bueno pino que creo que entra si no me equivoco en el puesto nueve pero tenemos jace ganador de la etapa seguido de chaves más nada y zagirre gronchatner de marquis franquini en séptima posición octavo calmeyan noveno pinot décima posición para bernal un décima para quintana bueno pues séptima y novena 2 top 10 2 top 10 no está mal carapaz en el puesto 12 le sigue roglish landa en rimas pogasar galopan valverde lópez bueno godu en el puesto 20 entrado y madowas en el puesto 37 bueno pues a 8 34 del ganador de la etapa la general madowas a 5 11 queda pogasar roglish a 7 42 quintana a 8 57 carapaz a 9 14 landa a 10 14 bueno pues no hemos perdido prácticamente nada en relación a pogasar estábamos a 5 55 bueno pues 44 segundos hemos perdido con pogasar y con roglish creo que no ha llegado tampoco al minuto así que ni tan mal y aún así bueno pues fíjense seguimos como líderes de la general líderes de la montaña líderes de la regularidad líderes en jóvenes con grupama también estamos líderes de equipo y bueno hemos perdido la combatividad en el día de hoy pero pero bueno pero más no se puede pedir encima ahí lo tienen todos los objetivos que nos pedían todos los objetivos cumplidos lo cual bueno pues se va a ver reflejado en esa recuperación que vamos a tener en prácticamente todos nuestros hombres además de que bueno ya ven no es una etapa tampoco con tantas dificultades montañosas aunque sí una parte difícil final con ese puerto de primera el de segunda y luego encadenado ese otro de primera no bueno interesante etapa para ver cómo se queda todo y a ver si las escapadas no respetan bueno gente pues si les gustó un like que no viene nunca nada mal para motivar y si les interesa todo lo que hacemos suscríbanse que siempre serán bienvenidos las puertas siempre están abiertas chao cuídense pórtense bien y sean muy pero muy felices chao cuídense i